Es una combinación perfecta de ingredientes como la glucosamina, chondroitin, el MSM, motil sulfonil metano, la bocelia que es una hierba, garra del diablo extracto, boro como mineral y otros minerales. Esta fórmula ha sido diseñada y probada su beneficio como antiinflamatorio en personas con reumatismo, con artrosis, con artritis y sobre todo de una forma natural sin efecto secundario. Contralenta se toma de preferencia una tableta por la mañana y por la tarde los primeros tres o cinco días y posteriormente es una por la mañana, una por la tarde y una por la noche. Son tres tabletas al día. En casos muy graves se puede aumentar a cuatro tabletas al día.